Se trata de Jesús De cómo nuestra vida transformó Se trata de Jesús Su sangre no podemos negar Se trata de Jesús Y el pacto que nos hizo con su amor Se trata de Jesús Que de la tumba Él se levantó Hoy yo levanto el corazón De mi canción es la razón Aleluya 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 Te adoraré Aleluya 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 Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hoy yo levanto el corazón De mi canción De mi canción es la razón Aleluya 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 Te adoraré Aleluya 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 Te adoraré Aleluya 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 Gracias por ver el video.